Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal En esta ocasión gente, pues estoy muy emocionado ¡Estamos en el mes de enero! ¡Uh, uh, uh! Y pues ya saben que el mes de enero, año nuevo, premios nuevos, regalos nuevos Y pues chicos, ya saben que estamos pendientes de todo lo que está saliendo en Roblox Volvemos y comenzamos el año con todo chicos Le estamos trayendo videos bien perrones Y también empezamos el año con muchos regalos Pues ya saben gente que antes de comenzar con este video Quería mencionarles de que estamos regalándoles Robux A todas las personas que estén dejando su like en este video Solamente les voy a pedir eso O sea, ustedes van a estar viendo el video tal que Solamente dejen su like, dejen tu like en el video Suscríbete al canal y activa las notificaciones Ponlas en todas porque Para que no te pierdas el tutorial que se viene chicos Porque en el próximo video les enseñare Como ustedes pueden poner en venta Accesorios en Roblox Si así como lo escuchan, ya ves que hay personas Que están vendiendo rostros, caras Un sombrero Les enseñare como hacerlos Y como poderlos subir a Roblox para que se puedan vender Así que pues nada chicos, se viene un tutorial muy épico Así que suscríbanse y activen las notificaciones Recuerden que para ganar los Roblox Que les comento el día de hoy Simplemente deben de dejar su like y comentar No sé, un buen comentario Hashtag, buen video O algo así, el signo de más Y tu nombre de Roblox, coméntalo Coméntalo, coméntalo Esto es lo que tienes que hacer, yo simplemente miré los comentarios Y les estare mandando Roblox gente A todas las personas que estén haciendo estos pasos Recuerden unirse a mi grupo, es importante Ya que si no estas dentro de mi grupo Pues como, o sea Y también escríbame el nombre bien Porque hay muchos que no escriben el nombre bien Miren, ella si lo escribió bien Y desde los comentarios Acaba de ganar 100 Roblox Así me voy a ir uno por uno O sea, así sin parar Sin parar, o sea Sin parar Uno por uno Traca, ta, traca Y vamos a ver Esta tampoco está Miren chicos Recuerden Miren, aquí por ejemplo No sé si su nombre sea así O sea solamente Valeria Gamer O sea, escríbanlo bien gente Miren, ves No sé, ya no sé Pero bueno Escriban bien su nombre Es muy importante Recuerden Yo no me sé Yo no me sé sus nombres Exactamente como se escriben Así que Pues usted escríbanlo bien Miren Este si está Felicidades Y en Rose Así muy comentario por comentario Pero recuerden Dejen su like Es muy importante Dejar su like Vamos, vamos, vamos Es gratis dejar un like Y recuerden que En la descripción Les voy a estar dejando Mi Instagram gente Para que todos vayan Corran, seguirme Vayan y síganme Full, full, full Vamos por esos 100 mil seguidores A ustedes les va a estar Apareciendo así Miren, les va a estar Apareciendo así Simplemente le dan Seguir Y es todo lo que tienen que hacer Si no tienen cuenta Háganse una Denle like a mis fotos Y pues estaré subiendo Contenido pues De toda mi vida Y aparte voy a estar Dándole premios A todos los que me estén siguiendo Porque también voy a estar Armando a Rose por allá Así que Bueno chicos Síganme en Instagram Y pues comenzamos El año 2023 Con todo Obviamente Accesorios nuevos Promocodes nuevos Ítems nuevos Eventos nuevos Y pues chicos En la descripción En la descripción De este video Ustedes van a estar viendo El video tal que así Ustedes en la descripción Les voy a poner un link Aquí que va a decir Promocodes aquí Y también en los comentarios Se los voy a dejar fijado Les voy a dejar Por ejemplo Voy a agarrar el link Y todo Y se los voy a poner En la descripción En los comentarios Fijado Para que ustedes Puedan entrar simplemente Y o sea Le dan click ahí Y los va a estar Mandando directamente A esta parte A este sitio En donde chicos Van a estar todos Los promocodes Enero 2023 Si ustedes gente Si ustedes Muchos van a decir Android es que Por ejemplo Yo quiero ver los promocodes Pero batallo No puedo Por mi dispositivo No puedo darle click ahí Pues si ustedes chicos No pueden Simplemente También se pueden ir a Google Y escribir Promocodes Gaming Tech Así escriben Gaming Tech Y les va a estar apareciendo El sitio chicos Que se los dejaré En la descripción Igual O sea Lo pueden buscar en Google Y también les va a aparecer Ustedes simplemente Entran a esta parte Al sitio Y pues Aquí te explica Todo lo que es saber De los promocodes Enero Ahora si En 2022 Digo 2023 Y pues Simplemente le dan click Aquí donde dice Lista de promocodes Activos Te manda esta parte Y aquí chicos Recuerden Recuerden muy bien De que aquí van a estar Toda la lista De los promocodes Que están ahorita Funcionando Si en un momento más Si ahorita que estaba Viendo este video No se En una hora Dos horas Tres horas Sale un promocode nuevo Inmediatamente chicos Aparece en ese sitio O sea Es una lista Que está siempre actualizada Me preguntaran Android Como es que ellos saben Cuando sale un promocode La verdad no se Si las personas Que Los que trabajan Ahí en esa compañía No se si tengan Un contacto Con Roblox O a lo mejor No se La verdad si sea Alguien que trabaja En Roblox Tengan conocidos Amigos No se Pero en cuanto salen Los promocodes Hay veces que ni siquiera Los avisa Roblox Y ya están ahí Y pues por eso Se los traigo Inmediatamente En cuanto salen Así que bueno chicos Muchos me preguntaban Como es que Yo se cuando salen Los promocodes Y todo eso Porque me entero Muchas veces antes Que todos Es porque yo siempre Estoy revisando la página Todos los días Temprano En la mañana En la tarde En la noche Tiene muchos artículos De muchas cosas Se las recomiendo Es patrocinadora Del canal Y igual pues Les puede servir mucho Porque tiene contenido Bastante épico Así que bueno chicos Yo me despido Los quiero mucho Se me cuidan Adiós